Bienvenidos a la línea educativa de Baja California. Se le informa que la fecha de selecciones para preparatorias es del día 7 al 24 de abril para todo el estado. Ingresando a la página www.educacionbc.edu.mx Los muros de atención para alumnos de rezago estarán disponibles a la delegación del sistema educativo en los municipios correspondientes del 7 al 29 de abril. Llamar a la operadora. Por favor, espere un momento. Disculpe, no hay nadie disponible para contestar la llamada. Le damos la bienvenida al buzón de entrega general. Disculpe, no hay espacio para grabar en este buzón. Gracias por llamar.